Con gran fervor y expectativa, habitantes de Tanuato se preparan para sus tradicionales fiestas patronales a desarrollarse del 23 de abril al 3 de mayo próximo. En este escaparate se prevé la asistencia de más de 110 mil personas, que es el pronóstico inicial, aunque en 2017 se registró la asistencia de 150 mil ciudadanos. Este evento destaca por la serie de peregrinaciones y misas a distintas horas en honor al Cristo Miragroso, en las que llegan a participar más de 120 mil personas procedentes de entidades como Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur, además de ciudades de Estados Unidos como California, Long Beach, Los Ángeles, Fresno, Santa Ana, Orange, Dallas y Chicago. En el caso de Michoacán, lo hacen de regiones aledañas como Zacapu y Tinguindín y de estados vecinos como Hidalgo, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Guanajuato. Diego Seguro Becerra, director de Enlace Turístico de Tannuato, manifestó que este evento atrae a visitantes de diversos municipios michoacanos y del interior del estado. Dentro de las festividades que se realizan en Tannuato año con año, vienen de distintos municipios, de Zaguayo, de Jiquilpan, de Numarán, de La Piedad, de Yurécuaro, a vender distintas artesanías. Por ejemplo, Yurécuaro se caracteriza por tener talleres de bisutería, lo que son de cristalería, rosarios, todo eso se fabrica en Yurécuaro. Y llegando a la fiesta de Tannuato, hay gente que va y ofrece a la venta dichos productos que ellos mismos elaboran, de igualmente Jiquilpan y Zaguayo. Jiquilpan llevan sus huaraches, muy característico de la ciudad de Jiquilpan, y pues de entre otros Numarán con sus panes, las emas, pues infinidad de cosas. También vienen de la meseta tarasca a ofrecer lo que son las prendas bordadas hechas a mano, barro también, distintos tipos de gastronomía. Dentro de las actividades de la presidencia también, pues es, y de la administración, pues es brindar yo creo que esa organización, pues, para que esto se lleve a cabo año con año. Cada vez nosotros esperamos más gente, más comerciantes, más turistas, viene año con año incrementando. El año pasado también que estuvimos, nos dieron la oportunidad de estar aquí con ustedes promocionando las fiestas. Dio un poquito de más afluencia. Esperábamos cerca de 120 mil y la gente de los comerciantes se hace a últimas un consenso para ver cuánta gente calculamos y recibimos más de 150 mil personas. Esperamos que este año sean más. Por parte de la Secretaría de Turismo del Estado, se manifestó la relevancia de este evento para la población y su economía, y para ello, dijeron, ofrecerán todo el apoyo constante. Con imágenes de José Hernández, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.